Todo lo que recibí ahora sé que no estoy solo Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía Eres lo mejor, ya la vida, ya la vida Hola, buenas noches a todas y a todos los que estáis aquí A ver, a nuestra concejala de Cultura Gracias por estar aquí Hoy tenemos una obra de teatro que se llama El impedimento Que está dentro de los actos que hacemos con el motivo del día 8 de marzo En colaboración junto con la Consejalía de Igualdad Hoy tenemos esta obra que es la segunda sesión Tendremos el viernes, el día 18, una obra que se llama Maruja Que ya lo comentará, imagino, la concejala Y luego el día 20 tendremos otra obra que se llama Frida Que la hará nuestra compañera marina También socia de nuestra asociación y compañera Que también tenemos que arropar junto a la chica que viene Que actúa en Maruja y hoy Quiero agradecer a toda la gente que ha hecho posible esto Que hace posible todos los actos, todos los años Al equipo técnico, al equipo de gobierno Que nos deja este espacio escénico A vosotras y a vosotros que siempre nos acompañáis En este humilde taller Que lleva muchos años, muchos años trabajando Y somos gente humilde Gente que no pretendemos nada más que divertirnos Que nos pasamos un buen momento Y ni nos metemos con nadie ni nada Simplemente disfrutamos de la vida que es lo que se trata Que cuando pasemos de aquí Pues que tengamos un buen saber Y diga, oye, esa gente que teatro más gracioso hacía O que teatro más dramático O pero bueno, nos hacían pasar un buen momento Y ya está Eso es lo que pretendemos Eso sí, reivindicando Que queremos igualdad Que queremos un montón de cosas Que bueno, que ya sabéis que lo decimos todos los años Todos los días, los 365 días del año Muchas gracias por estar aquí Y antes de que acabe yo Mi querida amiga, compañera y socia nuestra Y gran concejala Nos va a dedicar unas palabras Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras Por darme la oportunidad de decir algo esta noche El teatro siempre nos entusiasma Y bueno, pues esta dedicación que tiene Cisia Entre otras, al teatro Este taller que tenemos en el Ayuntamiento de Teatro Que siempre se hace en colaboración con ella Pues siempre tiene sus frutos Esta noche vamos a ver una obra Espero que disfruten con ella Espero que sepan reconocer el trabajo Y el esfuerzo que hacen estas personas Que viven dedicadas a la cultura Nosotros no tenemos ningún inconveniente Desde el equipo de gobierno en apoyar Porque no podría ser de otra manera Esta obra está enmarcada Como ha dicho Paqui Dentro de todo este mes Dedicado a la mujer del 8 de marzo Tenemos esta obra Que es la segunda representación El día 18 Tenemos representación de una obra de teatro También de corte feminista Que se llama Maruja Vienen de recién estrenado del Teatro Góngora Espero de verdad que visiten Y que vengan a ver la obra Porque se van a alegrar Y luego terminamos el día 20 Con Frida Kahlo También de Marina 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 Isabel Todas las personas que van a representar En esta semana Pues la verdad es que Forman parte del taller de teatro Llevan muchísimos años Tienen una trayectoria de escenario importante Así que todo nuestro apoyo Disfruten Bienvenido Y muchísimas gracias por estar aquí esta noche Pues nada Lo dicho Aquí estamos Quien se quiera rimar a nuestro taller Las puertas las tiene abiertas No hacemos nada más que teatro No hacemos nada más Ni te recompensamos ni nada Simplemente teatro Aquí estamos Con nuestra humildad Con nuestro buen hacer Con nuestra Buena ilusión Y es lo que hacemos Y ya está Simplemente gracias Y una cosita Por favor Un favor que pido personal Los móviles Por favor Apáguenlo Pónganlo en silencio Porque Por respeto A estas señoras Que están aquí Que hacen un trabajazo A los compañeros A las compañeras Que están a mi lado Esto y lo otro Y a todo el personal Por favor Apáguenlo O pónganlo en silencio Disfruten de la obra Muchas gracias One more kiss One more kiss One more kiss Only this kiss Is goodbye ¡Suscríbete al canal! 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 vivir aquí hasta el último momento, aunque convenirá conmigo que no será mucho al riesgo que lleva. Pero bueno, piénselo, piénselo usted. No se demore. Mira que hay otra gente que... Ay, no, 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 no. No me venga con la estrategia de otros posibles compradores. Y sobre todo de uno que está muy, pero que muy interesado. Ahórreme eso, se lo ruego. Pero es que es verdad. Siempre es verdad. Yo también vendo cosas. Menos tangibles, pero conozco el negocio. Bueno, estamos aquí, por lo tanto ha hecho bien su trabajo. Relájese. ¿Ha hecho bien el trabajo? Sí. Ay, no, 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 no. Bueno, y dígame, ¿dónde está ahora? El impedimento. La alegría que dejase de referirse a ella con este nombre. Convendrá conmigo que no es muy educado. La señora que nos ha salido a pasear, lo hace siempre que traigo gente a ver el piso. Pero bueno, dígame, echamos una ojeada más. Mira que no hay prisa, ¿eh? No es necesario. Ya he visto todo lo que quería. ¿Podemos irnos? Sí, claro que podemos irnos. ¿Quiere que le acerque a algún lado? No, gracias. Mira, que sigue lloviendo, ¿eh? No, gracias. Iré caminando. Muy bien, caminada, claras las ideas, sí, señor. Tengo las ideas claras. ¿Cuándo podemos firmar? Ah, sí. Espera un momentito, espera un momentito. Vamos a la agencia. Espera, que ya me la notaría. Espérenme, señora. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Adelante, la puerta está abierta! ¡Lola! ¡Soy Sara! ¡Ya! ¡Pasa, hija, pasa! Siéntate y seguirás salgo. ¡Lola, no tardes mucho! El tráfico está fatal. ¡El tráfico, el tráfico! ¡Un asunto terrible tráfico! ¡He dejado el coche en doble fila! ¡Ya se encarga Ricardo! ¡Ricardo! ¡El portero! ¡Está a punto de jubilarse! ¡Bueno, de que lo jubilen! ¡Él lo quiere, claro! ¡A quién le gusta que le recuerden que ya no vales para nada! ¡Estaba barriendo la acera cuando entré! ¡Creo que no me vio! ¡Ricardo, ve todo lo que ocurre en cinco kilómetros a la redonda! ¡Y el coche con ésta nos avisará! ¡Pero él no sabe que estoy aquí! ¡Él sí sabe que estás aquí! ¡Todo el mundo sabe que estás aquí! ¡Él es la sensación del vecindario! ¿Te gustan las marzalenas? ¡Estas son buenísimas! ¡Las hacen las monjas del paular! ¡Bueno, eso dice la caja! ¡Ay! ¡Fíjate tú de la publicidad! ¡Claro que a mí qué más me da quien las haga! ¡Yo me las como! ¡Y Santas Pascuas! ¡Pero siéntate, mujer! ¡Perdone, Lola, pero no podemos desayunar! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, sí! ¿Por qué? ¡Por alguna razón en especial! ¡Nos están esperando en la notaría! ¡Ah, eso! ¡Oye! ¿Tú sabes si hay monjas en el paular? ¡Ay, que vamos a llegar tarde! ¡No! ¡No vamos a llegar tarde! ¡Tranquila! ¡Anda, tómate el café! ¡Azúcar o sacarina! ¡Esa es la gran duda existencial del ser humano en el siglo XXI! ¿No crees? ¡Los tiempos del ser humano serán pasados a mejor vida! ¡Ah, ahora las cosas son de otra manera! ¡El triunfo del continente por encima del contenido! ¡Azúcar versus sacarina! ¡Claro que tú tienes un cuerpazo y gastas divina! ¡Lo tomo sin endulzar! ¡Ay, mera! ¡Quién pudiera! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Para café bueno y puertel de Cuba! ¿Conoces La Habana? ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡La Habana! ¡Qué ciudad! ¡Quieres que ir! ¡Yo la vi la semana pasada! ¡Oh! ¡Una maravilla ese malecón! ¡Esas casas tan viejas pero tan hermosas! ¡Una cosa no quita a la otra! ¡Oye! ¿No te parece que lo viejo puede ser hermoso? ¡Sí, sí! ¿Qué? ¡Te agradezco mucho que hayas venido a buscarme! ¡Un placer! ¡Mmm! ¡He de confesarte que quería estar a solas contigo! ¡No, pues no has estado a solas tú y yo! ¿Hay algo que quieras decirme? ¡No! No quiero decirte nada. Perdona, pero acabas de decir que quería estar a solas conmigo. ¡Sí! La verdad es que sí quería estar a solas contigo porque el silencio se lleva tan poco en estos tiempos. Pues a lo mejor es que me quieres preguntar algo. Que no, que no quiero preguntarte nada. Que solo quiero estar a solas contigo. Tienes un pelo muy bonito. ¡Ay, tan rubia! Quizá ahora me ponga rubia yo. ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¡Cuando me termine la magdalena! ¡Que vaya la peluquería! ¡No! ¡Está rota! ¡Eh! ¡Te cobran un dineral! ¡Te vuelven tarumba con tanto ruido de secador! ¡Tantas mujeres absurdas! ¡Leyendo revistas absurdas! ¡Mientras opinan sobre la vida de gente absurda a la que nunca conocerán. ¡No, no, 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 no! Pero llámame de tú, por favor. ¡Ay! Él va a seguir comiendo magdalenas, chica. Pero como soy comedida, me planto aquí. ¡Ay! ¡No sufras! ¡No sufro! Sí, sufres, mujer, sí que lo haces. Miras el reloj, frunces el ceño, quietos los labios... ¡Cuánto dolor! O de ser impuntual. Te van a salir unas arrugas horrorosas y, además, que malgastando un poco el tiempo no es tan malo. Pues para mí es poco respetuoso hacer esperar a los demás. ¡Mmm! Que no pasa nada. ¿Tú crees que soy una persona maleducada? Hola, por favor. Lo que creo es que deberías de terminar de desayunar y vestirte. ¡Anda! ¡Hazme caso! ¿Quieres que te ayude? Lo que quiero es que te sientes. Muy amable. Cuando tu reloj marque las nueve estaremos saliendo por la puerta. En cinco minutos no te da tiempo a vestirte. ¡O es que vas a ir así! ¿Por qué me tomas? Me pienso poner mis mejores galas. Hace casi un año que no salgo a la calle. ¿Un año? ¿Pero no estuviste la semana pasada en La Habana? ¡No! ¡Dice que vi La Habana! ¡Oh! ¡Y Australia! ¡Y Hawái! ¡Oy! ¡Qué maravilla Hawái con tanto volcán! Aunque para volcán hay clima, ¡cuáren sus nieves eternas! ¡Ay, que se están derritiendo a velocidad de vértigo, por cierto! ¡Ay! ¡He viajado a todos los sitios que caben en la pantalla de 42 pulgadas de mi televisor! ¡Pantalla extraplana! ¡Oye! ¡No te cabe ni un marquito encima! ¡Al comprarla me regalaron un práctico rizador de pestañas eléctrico! ¡No! ¡Si está en el mundo de mi salón! ¡¿Para qué necesitas ir a buscarme nada?! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hace muchos meses! ¡No! Ni siquiera cuando la pobreza tonta de la agencia traía gente a ver el piso! ¡Oye! ¿Sabes cuál es lo de ese piso? ¡Sí! Un armario, no sólo un armario que brilla. No sé por qué los reyes quieren salir de él. ¡A mí me parece divino estar dentro! ¡El balcón! ¡No, no! ¡A propósito! ¡Te agradezco que me pidieses que le pases de llamar a mi pedimento! ¡No se me molestan! ¡No se me moleste el nombre! ¡Tiene su guasa y todo! ¡Pero no sé! ¡Me hizo ilusión que alguien diera la cara por mí! ¡Qué tonta! ¡Por eso quería verte a solas e invitarte a un café! ¡Era mi manera de darte las gracias! ¡Pero bueno! ¡Ya veo que eres una mujer práctica de diría! ¡Hay que perder el tiempo, no señor! ¡Mala costumbre! ¡Así que voy a ir al grano! ¿Le puedes contestar a una pregunta? ¡Si conozco la respuesta! ¿Para qué te has comprado este piso? ¡Que me gusta! ¡Eso no responde a un para qué, sino un porqué! ¡Lo he comprado para hacer una inversión! ¡Ah! ¡Una inversión! ¿A corto o a largo plazo? ¡Pues no me lo planteo! ¡Sólo sé que es una suerte conseguir algo a este precio! ¡Ah! ¡Una suerte! ¡A no ser que yo no sea lo bastante educada como para morirme lo antes posible! ¡Pero no! ¡Que ya le has puesto fecha a mi entierro! ¡Esta loca! ¡Le quedan dos, tres diarios! ¡Que nunca dicho eso! ¡Una perfecta educación consiste en no decir nunca lo que uno piensa en realidad! ¡Que hola! ¡No! ¡Déjame terminar! ¡Lo que me queda de vida te separa de estas cuatro paredes! ¿A cuántos minutos de espera te va a salir metro cuadrado? ¿Vas a tener paciencia o tendrás prisa por llegar a la meta como esta mañana? Perdona si te he ofendido con algún comentario. Dios, no has hecho nada ofensivo. No has hecho nada ofensivo si yo tuviera seis años. Pero tengo setenta y tres. A mucha gente hacer lo que tú has hecho para conseguir este piso sí que le resultaría un poco mal educado. No me gusta para nada el tono de esta conversación, ¿eh? ¿Y? Pues si no estás de acuerdo ni en la notaría, aún estás a tiempo. Nadie te ha obligado a poner en venta este piso. ¿Qué sabes tú de mi vida? Esto es azul. Si sales por esa puerta, las dos perderemos algo que deseamos. Piénsalo. No tengo nada que pensar. Eres tú la que está montando este número. Y desde luego, no sé por qué. Porque me gustan las cosas claras. Sí, esto no está raro. Ahora sí. Yo quiero tu dinero para malgastarlo, lo poco o mucho que me pude de vida. Tú quieres mi piso para invertir, vivir o vete a saber qué. Si necesitas que me muera en un plazo de... Un par de años. ¡Bravo! Y ahora seguimos con el espectáculo, echamos el telón. Me gustan dejar las cosas claras. ¿Nos vamos de una vez? Vayamos. No se esperan los lobos sin piel de corredor. Caperucita y abuelita van a entrar en el bosque. Hablando de abuelita. La mía era una mujer extraordinaria. Se llamaba Asunción. Cuando besa de pura cepa. Tenía un ártel. Siempre decía, niña la linda. Si lleva unos buenos zapatos y el pelo arreglado, puedes salir a la calle con la cabeza bien alta. Esas dos cosas son las que hacen señora a una señora. ¿Eh? 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 Las lluvias las dos. Ya te lo dije. Yo nunca miento. Pero mira, estos dos extremos me gustan añadirles un pequeño y heredado. ¡Oh, qué persona! El marido de mi difunta hermana siempre fue muy temeroso. Cada vez que se echaba un amante, le regalaba algo a la pobre. Y cuando más joven era el amante, más cabrera el regalo. ¡Ja! Pa' mí que ésta era menor de edad. No. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ah! 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 Mi amor en la noche, nos podemos ir. Después de por las claras, de por las cosas claras y desayunar. Por lo menos ya. ¡Ahora! Por una manera que disfruta y se ayudo a la gente. Porque ya no se piensa. Aunque no me hagas el problema. ¡Ahora! ¡Jodía con mi vida! ¡Ahora! 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 Hombres complicados solo sirven para complicarte la vida. ¿Y eso es todo? ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Me lo preguntaste ese día y yo no fui clara. Tenía razón. ¿Había un para qué? Y al cabo de un mes te da un ataque de sinceridad, hija. Qué rarita eres. Más o menos que tú. Dejémoslo en tablas. Sentía que te tenía la explicación. Tú nunca tienes remordimiento. ¡Tomemos! ¡Ay, una copa! El médico no te ha prohibido beber. Sí, el médico me ha prohibido beber. Me ha prohibido fumar y quítate el abrigo de una puñetera. En realidad tengo que irme. Ay, no, aún no, no. Cuéntame más cosas de ti. Eres mi heredera. Deja que te conozca un poco mejor. A ver. ¿A qué te dedica? Trabajo en una compañía de seguros. Ah, de ahí viene tu boca afición adulto. Siempre has ido así, sensata. ¿Te parece un defecto? ¿Te parece que una virtud? Yo pregunté primero. Pero estás en mi casa. Técnicamente no. Oh, bravo, que suelta. No, bebe, bebe un poco y te soltarás del todo. Que no suelo beber alcohol. Ay, ya mi sensateza ha vuelto a la ciudad. Bueno, he dicho no suelo, pero un día es un día. ¿A mí qué tipo de seguros te ende? Adivínalo. Ah. ¿Cualquier? Piso. Pensé que era el más sagaz. No. Sí. No. Sí. Seguros de vida. La madre que te parió. Dulce ocaso ese. Dulce ocaso ese. Un genio de la policía del que inventó eso, ¿eh? Dulce ocaso ese. Ay, la muerte me persigue. Es mi destino. Bueno, pero brindemos por los seguros, por la seguridad y por los dulces y amargos ocalsos. Chin, chin. Oye, ¿no te parece más divertido lanzarse a los pecados de dos en dos? Pero perdona, Lola, pero si el médico no te ha prohibido fumar. Sí. El médico me ha prohibido cualquier cosa que me dé el más mínimo placer. Qué cachondo. Está jugando con su salud. Momento, momento. Aclaremos algo. Si los médicos me han desahuciado, ¿quién soy yo para llevarles la contra de ahí? No sé lo que me queda de vida, pero desde luego lo viviré de mi manera. Punto final. Y ahora sigamos con Ricardo. Sí, con Roberto. ¿Cómo lo conociste? Ah, nada original. El cumpleaños de un amigo común. Me caes bien. Tú a mí más que bien. ¿Quieres que quedemos? Pues a lo tonto llevamos saliendo dos meses. ¿Quieres que te presente a mis padres? Te he comprado un anillo. Boda por todo lo harto. Viaje de novio sacapurto. Primer aniversario. Segundo. Tercero. Ay, lo siento, mi amor. He estado tan liado si me ha olvidado la fecha. Tranquilo. Que a mí me puede pasar. Oh, y te pasa. Y lo peor es que cuando te vuelve a pasar, ya no te importa. Y sin saber por qué, pues te ves comprando un piso. Por si acaso. Sí. A eso le llamo yo un resumen de categoría. Vendemos con ella. ¿Y tú? Cuéntame algo de tu marido. ¿De Jorge? Sí. Uy, sería demasiado largo. Uy, tú ya hace rato que miras el reloj con ansiedad. ¿Compras navideñas? Tengo una cita de trabajo. Ah, las enrevesadas pólizas vienas de letra pequeña esperan ser vendidas al mejor postor. Eh, le he comprado un piso. Tengo que ahorrar para pagarlo. ¿Un piso? Qué afortunada. ¿Es bonito? Sí, puede quedar bien con alguna reforma. Demasiados tabiques para mi gusto. Pues, dígalos, mujer, fuera tabiques. ¿O hay algún impedimento? Sí, y espero que por mucho tiempo. A menos que Ricardo... Ah, pase lo que pase con Roberto. Gracias. Te agradezco la prórroga, aunque te aseguro que estoy preparada para que termine el juego. No te falta que lo repitas cada cinco minutos. Oye, ¿sabes? Dime, ¿es la primera vez que hablo con alguien de la cita con mi marido? Bueno, en realidad es la primera vez que hablo con alguien en mucho tiempo que algo que no sea trabajo. Como decía Benjamin Franklin, dos podrían guardar un secreto si uno de ellos hubiera muerto. Yo voy entendiendo por qué has confiado en mí. Adiós, ahora. Perdona, Lola. Pero, ¿me podías dar una pastilla? Es que tengo un dolor de cabeza y no llevo nada en el borde. Aspirina, eferalgam, neobrufén o algo más espectacular, tipo nolotil. No, una aspirina estará bien. La ventaja de estar jubilada es que puedes traficar con todo tipo de drogas y no acabar en la cárcel. Son efervescentes que hacen menos daño al estómago porque esa es otra. Te tomas una cosa, te ha dado un problema, pero luego te aparece otro por culpa de los malditos efectos secundarios. La vida que es una maldita partida de ping-pong. La vida que es una maldita partida de ping-pong. Lola, Lola, ¿yo? ¿Estabas midiendo el salón? Sí, nunca llegué a saber el tamaño exacto y quería... ¿Medirlo? Sí, y medirlo. ¿Y por qué lo haces a hortadillas como un delincuente? No, yo sabía cómo va de sitio sin parecer un cero. Pero esto desarrolla de la honestidad, del arrepentimiento, de ruboritos cuando te hablo de mi muerte. Me da más vergüenza que te sientas la maldita. ¡Ah, me pones carita de santa y me sueltas el pelo que por mucho tiempo! Eso lo he dicho de verdad y si piensas que... ¡Ay, cuando me dais media vuelta, sas! Ha señalado otra pelada. Que eso lo he dicho de verdad y si piensas que... No digas que no. Cállate. No los propes más. El silencio es la única salida elegante para un mentiroso. Termina de medir lo que te dé la gana. Lo hazlo delante de mí, coño. Pues mira, no. No tengo nada más que medir. Entonces, vete. Me está que te gusta las estrellas del país. El día menos pensado, te doy una alegría de las cosas. Pues mira, no. No me pienso ir así. ¿Qué? Que estoy harta. No quieres que te trates sin ningún tipo de condescendencia. Como a un adulto. No, 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 no. ¿Tú de qué vas? Me apuntas con el dedo y discepcionas todo lo que hago o dejo de hacer. No vas con la verdad, suerte. Como sí, te has compartido conmigo. ¿Qué me has contado de tu vida? Has pedido disculpas por la discusión del día de la firma. Has reconocido, aunque sea por un instante, que tú también tienes efecto. Pero que te crees que me interesa mi perfección. Y ahora me escuchas tú a mí. Bueno, hay cosas en las que meto la pata. Pero al menos soy consciente de ello e intento rectificar que es más de lo que haces tú. Escomida en esa almaya como una bolilla, esperando a que los demás saquen sus miserias para tomar nota de ella. Y luego resfregártelo hasta la cara usando frases ingenuosas y sin cazón no estar. He venido con buena intención. Lo creas o no. Y lo que te he dicho, te lo he dicho de verdad. Lo creas o no. No sé, porque tenía la absurda necesidad de compartir mi vida contigo. Quizás porque me siento sola. Y tú estás aún más sola que yo. Y de acuerdo, he cometido el error de no medir el talón de antes de ti. Pero, pero, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te...? Yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Es el primer piso que compro con piso dentro. Espera. ¿Qué? Tu bolso. Si vuelves que no sea para buscar algo olvidado, sino porque te hace crezca. No creo que lo haga, la verdad. Lástima. A mí me gustaría. Ya sabes que siempre estoy en casa, dentro o fuera del armario. Incluso no la disfruté contigo. De buenas intenciones están los cementerios llenos. ¡Qué buena cita! ¿No crees? Ya ves, José. Así están las cosas. Sí, 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 es buena mujer, sí, sí, un poco cerrada, sí. Y tiene una mirada tan triste. Sí, ya sé que apenas nos conocemos, pero vivo en su casa. Ahora es su casa. La fe era nuestra casa. Si quiere medir el salón, solo tiene que hacerlo. ¿Pero de qué tiene miedo? Ay, qué me da miedo. Todas las tonterías que yo no me como a nadie. Está bien, la llamaré, la llamaré, sí, la llamaré y pondré de mi parte. Te echo de manos cada día y ahora en Navidad un poco más. Sí, ya sé que nunca te gustó, hombre. Que sí, el corte inglés, la culpa del corte inglés, capullo. Jorge, te perdono. Te perdono todo aquello que no fui capaz de perdonarte cuando estabas a mi lado. Y ahora, donde estás, es un buen lugar. Es que cuando uno no es creyente resulta difícil imaginarlo. Seré feliz allí. Seremos felices. Feliz Navidad, Jorge. Gracias. 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 ¿Pedir perdón? Sí, pedir perdón por lo ocurrido el día que viniste a pedir perdón por lo ocurrido el día que... ¡Oh, qué galimatías! Porque siempre terminamos discutiendo. Porque las dos tenemos carácter. Sin carácter no hay discusión. Yo adoro el carácter, luego adoro la discusión. Pues yo no. Lo considero una pérdida de tiempo. ¿A dónde te lleva a discutir? ¿A entender un poco mejor al otro? Para entenderse, hay que hablar, no discutir. Una discusión es una charla con un poco más de salero, mujer. Que aburrida la vida así, sin diferentes puntos de vista. Desconfía de que él siempre te dé la razón. ¡Ay, gato! Y ahora vamos a discutir. No lo creo. Si una no quiere, dos no discuten. ¿Con las de fecha? El IBI del piso me ha llegado a mí, pero lo tienes que pagar tú. ¿Tienes que pagar tú? ¿Qué vives aquí? Yo ocupo a temporal, uso y disfrute y los impuestos me hacen disfrutar, porque te lo juro, es tuyo. No es justo. ¿Cuándo ha sido justo pagar impuestos? Perdona que te diga Lola, pero tienes un morro. Si no hago lo que me sale del arco del triunfo a mi edad, ¿para cuándo? Tranquila, que ya está pagado. Entonces, ya te he dicho, adoro discutir. No me gusta tu forma de ser. Mentira, te encanta. Por eso te has picado el abrigo por primera vez en esta casa. Estás a gusto. Quieres ser mi amiga. ¿Yo tu amiga? Por favor. Me he quitado el abrigo porque tengo calor. ¿Qué pasa? Ya eres un porro. Tengo María en el balcón. ¿Qué? Ya tengo María en el balcón. No me lo puedo creer. ¿Qué tienes María en el balcón de mi casa? ¿Tienes apagado el hibir el piso? Yo luego planto en el balcón un drago milenario, si me da la gana. ¿Y si viene algún vecino? ¿O lo ve alguien desde la calle? Y en el hipotético caso de que alguien supiera que esto es María, lo más que podría hacer sería pedirme un poco, no denunciarme, pero ¿tú en qué mundo vives? En un mundo legal, pues que es el mundo más aburrido. ¿Quieres un porro, no? Claro que no. Pues yo me lo voy a fumar, oye, que me relaja mogollón. Y a ti te vendría de vino para el dolor de cabeza. Pero, Lola, ¿no te das cuenta de que las drogas adquieran la percepción de la realidad? ¿Y por qué te crees que las tomo? Ay, las drogas solo crean problemas. ¡Vía, vale, ya está! Vamos, vamos a pensar, acéntrate. ¿Hitler tomaba drogas? ¿Los presidentes de países que mandan a pobres inocentes a la guerra toman drogas? ¿Los banqueros que nos estafan todos los días toman drogas? No, los peores especímenes de la raja humana, los que nos han buscado los problemas trasgortos, no toman drogas, que te enteres de una vez, ¿eh? Igual les vendría bien distorsionar un poco la realidad y dejar de dar por saco. Hombre. Una caladita. Claro que no, que no, que no, que no. Pero ¿por qué eres tan rígida? No soy rígida, que soy consecuente. Soy consecuente, soy consecuente, soy consecuente con quién. Con mis principios, con mis valores, con mi manera de entender el mundo. Para entender el mundo hay que meterse en la boca del lobo, caperucita. No, 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 no abras, no abras. ¿Y perderme tu cara de horror? ¡Jamás! Hola, pintaños afuera, ¿sabes? Imposible olvidarte, y mira que lo he intentado. ¿Puede pasar algo así? ¡Pasa, pasa, hija chiquitina, que estás en su casa! No me lo puedo creer. ¿Es usted? Sí, yo. ¿Compré este piso? Sí, sí, ya lo sé, se lo vendí yo. Pero vamos que no pensé que usted y él, y la señora Cruz, se habían hecho tan buenas amigas. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal va la fe? ¿La de piso? Sí, ya no va. Ya no me dedico al sector inmobiliario. ¡Qué gran pérdida para el sector! Tienes toda la razón. Pero bueno, tengo muchísimo trabajo. Mira, me salió una oportunidad buenísima. Porque, ¿sabes qué? Mi cuñado, que trabaja en una multinacional, y necesitaba ejecutivos especializados en distribución. Cobertiales, ¿no? Eso, comerciales, sí. Y estoy aprovechando los antiguos contazos de la agencia para presentar mi producto. ¿Han oído ustedes hablar de Wellington? ¿El duque? ¿Quién? ¿Y qué productos correctos? ¡Los mejores del mercado! ¡Americanos! Y convendrán conmigo que la palabra americano es sinónimo de calidad. La gama de productos... ¿Me equivoco o eso es un...? No, 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 eso no es un... Sí, sí, es un... ¡Uy, porno! ¿Quieres? Es que hace mucho que no fumo y enseguida mentí. Pues yo pube. Solo una caladita. Tú no le hagas gasto a esa, que es una cosa. Toma, venga, toma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, qué buena tarta María! ¡Qué sabrosillo tiene! ¡Con leche apropiada! Yo también tenía la planta de María en mi casa, pero se la comió el otro día el gato. ¡Qué viaje, pobre! ¡No, no, no, no! ¡Que fumes tú! ¡Que ya te he dicho que esto es una tontorrona! Bueno, pues, como les iba diciendo, la gama de productos... ¿A qué pido más tú? ¡Uy! ¡Se cuenta bien! No, estoy genial, pero que verdaderamente genial. Y eso que llevo una semana... ¡Ay, que es que yo les contara que semana llevo! ¡Ay! Si es que estoy más sola que la una, que no termino yo de encontrar mi lugar en el mundo. Y es que, claro, la gente que entiende el tema dice que hay que hacer tres cosas en la vida. Plantar un árbol, leer un libro, tener un hijo... Pues no he dado ni una. Ya me he dedicado a vivir y a intentar ser feliz, que ya es suficiente. Pero claro, dicen que no es bastante y que soy una fracasada. Pero es que a mí nunca me ha gustado pensar en el futuro. He sido siempre más de vivir el presente. Que convendrán conmigo en que está más cerca y es más fácil, ¿verdad? ¡Qué menudo rollo les he soltado, ¿no? ¡No, no, no, no! Oye, chiquitina, aquí estaba yo pensando que por qué no le enseñe sus productos a la señora del primero, ¿eh? ¿Que quiere que les enseñe mi Wellington a la señora del primero, ¿eh? ¿Sí? Pero es que antes que me gustaría que lo vieran ustedes. Es que... Es que ya va a pasear siempre a su perra a las tres. ¡Que ya son las tres! Sí, sube, le cuentas todo y luego vuelves aquí de nuevo. ¿De verdad no les importa? No, para nada, para nada. Bueno, aquí está la María, abuela. Sí, señor. Pero no te la lleves. ¡Ah, te acompaño! ¡Te acompaño! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Los drogas? Las drogas son tantas fetas a una vecina. La alternativa tenía que aguantar toda la gama de productos Wellington. Y cuando vuelvas... ¡Oh, ya no habrá más la puerta! Dos visitas son un auténtico exceso. ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Me voy! No, te quiero molestar mal. Tú no me molestas, ¿vale? Vale. Ya no es disculpado mutuamente. No tenemos nada más que decir. Y es tarde. Sí, es tarde. Pero no es que... Si es que es la hora de comer. ¿Qué pasa? Pues que tú tienes que comer y yo tengo hambre. ¿Y de qué? ¿Que lo podemos comer juntas? ¿Juntas? Sí, porque no somos amigas. Bueno, al menos a ellas se lo hemos parecido. Y ¿sabes qué? Una acaba siendo lo que parece. No somos amigas. Somos... Pues ni idea. Pensemoslo durante el almuerzo. ¿Carne o pescado? Pues... ¿Pescado? Bien, pues pondré ternera. Aplausos 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Quién le iba a decir? Los médicos no han acertado. Y eso que bebiendo y fumando, hasta María. Oye, que por cierto, por ahí un poquito de... No, 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 se la comió el gato. Pues qué pena, porque era cojonuda, realmente cojonuda. Pero bueno, que paciencia, que a todos nos llega su momento, que tú no te preocupes por eso. Oye, ¿no quiere usted un seguro médico? No, no, gracias. Mire que son unas pólizas buendísimas, que estoy vendiendo. No, no, adiós. ¿Y una enciclopedia? No, no, no. Lola. Lola, ¿eh? Me siento mucho no haberte podido ir a visitar con lo que yo hubiera querido. No, 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 ¿qué dices? Que está bien de molestar. Además, no deberías estar a esta hora en el trabajo. Obvio que buscas. Yo nada. Ah, creía que estabas buscando algo. ¡Ah! No, no, no. Lola, yo creo que deberías de poner ahí acondicionado, ¿eh? Las noticias han dicho que llegaremos a los 38. Eh, es que ese ventilador no... Esa bien, mira dónde lo has escribido. ¿El qué? No me toques. Pero tengo un diablo que me están diciendo. Sí, sí, lo sabes muy bien. Ni siquiera encontré lo que tenía guardado debajo del colchón. Debajo del colchón, en el botiquín, en la olla express, pero la palma se la lleva la cisterna. Mira, llevo 27 días y 4 horas soñando con este momento. ¡Dámelo! Lo he sentido a todo. No habrá sido capaz. Mira, no puede fumar. Sí, puedo fumar. Puedes, pero no da. No debo, pero puedo y quiero y lo voy a hacer. No lo vas a hacer. No te pienso suplicar. Por favor, Sala. No. Está bien, no te necesito para nada. Le diré a Ricardo que me compré un ruido de esta. Ricardo no te va a comprar nada. Está de mi parte. Mentira. Ricardo, soy amigo. Ricardo, hola, Ricardo. Hola. ¿Me puedes comprar un paquete de trabajo? Yo sé perfectamente lo que me conviene, ¿no? Ricardo, después de tantos años medianes. Mira, que sepas que porque te vas a jubilar en un mes, ¿eh? Que si no, me encargaba yo misma de echarte a la cara. ¡Y es Quirol! ¡Esqueroso! No la llevas casi un mes sin fumar. ¿Por qué no dejarlo de una vez por todas? Porque no es cierto. Me gusta fumar. Y lo haré hasta el día en que me muera. Pero tranquila, cara, tranquila, que no te van a cruzar de cómplice de asesinato. Mira yo misma. Mira, está bien. Toma, haz lo que quieras. El día que encuentre una buena razón para dejarlo, lo dejaré. No hay nada mejor que esto en el mundo. Bueno, sí que lo hago. Sí, lo hago. Pero hace tantos años que no lo hago que ya casi que no lo hago. Pero bueno, bueno, pero cuéntame, ¿cómo van tus casas? ¿Están las comidas? Me siento mucho no haberte podido visitar todo lo que yo hubiera querido. Anda ya, anda ya, anda ya, anda ya. No tienes que disculparse. ¿Tiene que estar un poco ya? Las malvadas pólitas. Ricardo. Ah, lo de los muertos han funcionado. Ah, vaya, le has perdonado su pequeña infidelidad. Bravo. No ha hecho falta. ¿Quieres divorcio? Ajá. Tomante está embarazada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieren casarse y vivir en nuestra casa? ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes dejar de decir, ajá? Si encuentro algo medianamente coherente, juro que lo diré. Y no hace falta que te mueras, ¿eh? Que estoy viviendo en un apartamento que me ha filado. Hija, te veo muy entera, ¿no? Muy positiva con todo esto, a pesar de... Es que ahora hay otra cosa más importante en mi vida que robé. ¿Por dónde empezar? Podría hacerte la versión larga, de talla de talla, informe, informe, pero... Prefiero ahorrarte y ahorrarme. Te de breve. ¿Te acuerdas de mis valores de cabeza? No son por culpa del exceso. Son por culpa de un tumor del tamaño de un guisante aquí. En una zona que no soy capaz de acordarme de su nombre. Me han hecho todas las clases de tu amor. Por eso no pude ya ver que las veces tuviera que ver. No te quise decir nada hasta que no estuvieras de vuelta. ¡Ah! Bastante tenía. Con intentado marco tu árbol. Cuando operan. La semana que viene. Y corta. Según el médico. No hay tiempo que perder. Puede que salga bien. Pero es joven. Tu cuerpo responderá. O puede que salga mal. Es tan un sitio tan complicado. Pero claro. Pero claro. Si no lo hago. No llegaré bien a fin de año. Estamos en junio. ¿Verdad? Une. En la semana. Seis besos. Sí. A fin de año. El otro día. Leí una cita de John Lennon que decía. La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú estás ocupado en hacer otros planos. Qué bueno, tío, la conocida. Qué bueno. Y decir, estoy asustada, estoy aterrada porque esto no entraba dentro de mis planos. Así que ya ves, Roberto pasó a segundo plano. Igual que mi trabajo, que este piso y que todo lo que yo consideraba mi vida. Qué bueno. Tanto buscarme. Y la pieza que faltaba para armar mi burla estaba aquí. Hoy voy a sacar las cosas de la bolsa. Debería poner una lavadora. Creo, creo que no. Creo que no tengo detergente. Lola, 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 no, 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 no. Tranquila, tranquila. Tú tranquila. Tú tranquila. Lola, Lola, esta cosa no puede pasar. Lola, Lola, no, 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 no. Número 354. Buenas. Mi nombre es Nicolás Rodríguez Benito. Tengo 38 años y soy natural de Madrid. Y mi número es el 354. Voy a cantar la canción de Karina, El baúl de los recuerdos. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias. Ya la avisaremos. Siguiente. ¡Aplausos! Gracias. Ya la avisaremos. Gracias. 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 ¿Por qué hemos quedado? ¿Ya? ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Las he visto más rápidas! ¡No, pero funciona! ¡Que es para hoy guapa! ¡Me siento ridícula! ¡Ridícula ser de siempre! ¡Que salgas! Os tiro esta absurda piruleta y me fumo un cigarro que nadie les manda. ¡Colpeita! ¡Hija! Ponle un poco más de garbo al andar. Más estilo. Como dijo Sénica, el estilo es el vestido del pensamiento. A Sénica quisiera lloverlo con este pelucón. Estás divina. ¿Tú crees? Sí. Tú también estás divina. ¿Y a ver? ¿A poco que me pongo luz por una barbaridad? No sé. No me convence. Pues si no te convence es porque tienes mal gusto. Estoy de acuerdo. Comprarme este piso contigo dentro es mejor ejemplo. Ni igual. Abre yo, abre yo. Lola, cálpame un paquete para usted, doña Lola. Que no me llames doña, que me echas años encima. Pero es que la señora del primero B insiste en que ya nacía todos los vecinos, mujer. La señora del primero B aún no se ha enterado de que Franco se ha muerto. ¿Que Franco se ha muerto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, es... Usted no la había conocido con... Con... ¿Pelo? Sí, eso. Con... Con pelo. Bueno, y... ¿Qué? ¿Cómo va de lo suyo? Ay, muy bien. Gracias. Lola, voy a pasar a cambiarme que no me convence. Pasa. 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 Quizás ha sido un poco... Sí. Ha sido un poco. Pero es que uno nunca sabe cómo afrontar estas cosas, mujer. ¿Qué tal? Con naturalidad. Pero bueno, la verdad, espero que se mejore. Es una buena mujer. Sí, sí, sí que no. Sí. Y tú también lo eres. ¿Una buena mujer? Sí, sí. Una gran mujer. Y la verdad, mira, que estoy tan, tan agradecida por lo que has hecho por mí que... ¡Shhh! ¡Como te pongas a llorar! Pido la próxima junta que te he hecho. Que no, que no lloro. Me emocioné, pero... Solo un poquito. ¡Qué gracia! ¡Hemos conseguido antes de verdad! No, de nada, de nada. ¿Y qué estás contenta con el trabajo, chiquitina? Pues, sí, estoy encantadísima. Es tranquilo. Y tengo pisos gratis. ¡Shh! Párcones regios, y una buena orientación. ¡Y cien metros cuadrados! Ni uno más, ni uno menos. Lo midió con un metro modernísimo que siempre lleva escondido en el bolso. Sara, perdona si antes... Mira, que sí, que tú eres muy guapa. Muy guapa de verdad. No sé si me entiendes, porque... Es que tú eres guapa de donde hay que ser guapa, de verdad. Gracias, muchas gracias. Bueno, que me voy, que tengo un montón de faena en la portería. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Fueena! ¡Fueena! En mi vida he visto a nadie trabajar menos. Ya sea de agente inmobiliario, vendedora, domicilio, conductora de ambulancia, soportera. ¿Qué? ¿Qué te has comprado ahora en la teletienda? ¿Podrías decir que no has comprado? ¿Qué nos? Sí, verás. ¡Uy! Siéntate aquí y te cuento. Quizá que no estés de pie. El médico te ha dicho que no te canses, ¿eh? Sí, bien. ¿Qué no? Que si no te sientas me quedo yo también de pie. No estoy cansada. Bueno, pues te sientas. No, no, me siento. Ya, pues venga, nos sentamos las dos. A ver, a ver, te lo digo de un tirón, que he estado ensayando. En vista de que te han quitado ese guisante que tenías dentro de la cabejota y que no te vas a morir de momento. De nada, guapa. Y en vista de que yo tampoco doy síntomas de morirme. De momento. Ay, me lo has quitado de la boca, querida, muy amable. Y en vista de que he dejado el tabaco y el alcohol y todos los placeres de la vida y puede que eso prolongue más aún mi existencia. Usted es Bypass y yo te lo agradecemos, ¿eh? Bueno, pues sigo. Pues, en vista de todo lo dicho y expuesto, creo que ha llegado el momento de tomar una salomónica resolución. Que me viera vivir contigo. Pues no. Ay, creía que... Pues crees mal. Perdona, perdona. Ay, ¿por qué te gusta estropear los momentos emotivos? Tú me estropeaste a mirar la sorpresa del ventilador. Te digo, ¿no? ¿Vas a comparar un ventilador con esto? Bueno, venga, pues, y yo. Bueno, no me da la gana. Venga. ¿Venga? Venga, no seas tonta, venga. Anda. Sara, si quieres venir a vivir conmigo, no sabes cuándo te la daré. Eres encantadora, divertida, generosa, vital. Mal asunto. Corro la hago seguida. Pero no quiero ser una carga. Es que no sé lo que me toques. Pero, criatura, ¿y eso quién lo sabe? ¿Quién sabe qué nos espera a todos? Hoy, dentro de un minuto. Mira, yo, yo debería de estar criando malvas hace meses. Dime que sí, Sara. Dime que sí, porque si no me moriré de un disgusto y vas a acabar viviendo aquí de todas maneras. Sí, pero con una condición. Ay, ay, a ver. Podemos tirar los parriques. Es que siempre me parecieron azúcar. Que te ha hecho tanta gracia. Que lo sabía. Sabía que ibas a pedirme eso. No, no lo sabía. Uy, sí que lo sabía, sí. Mira. Dos por el precio de uno. Y te regalan un pelador de aguacates. Vamos a tirarla. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay que estar en esta población. No hay que tener igualdad para andar de bromas. Vamos a tirarlo. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás loca? Que no, estoy viva. Hoy, Sara. Hoy. No estoy loca. Estamos vivas. Viva. ¡Viva. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!